Pelázquez era titular del juzgado de familia número uno en Pilar. Esto fue hasta el 2017, en el año en que fue destituida de su cargo, por un motivo aberrante, presunta venta de bebés. Acaba de ser detenida en España la ex magistrada. Había un aviso de Interpol para detenerla y puede ser que sea extraditada. Ahora tenemos un informe, Martín, pero ¿en qué momento fue detenida? Estos días, ¿no? Ahora, hace algunas horas nada más, fue detenida en Valencia. La frase es, vayan a buscar pancitas. ¿Quién la decía? La jueza. ¿A quién se la decía? Algunas de sus empleadas. ¿Qué significa vayan a buscar pancitas? Vayan a buscar mujeres vulnerables para, probablemente, según investiga la justicia, cambio de dinero, que den sus hijos en adopción y entregárselos a familias adineradas que pagaban para saltearse la lista. Tenemos un informe, adelante. Alejandra Claudia Velásquez fue titular del juzgado de familia número uno de Pilar hasta el 2017. Ese mismo año fue alejada de su cargo por múltiples irregularidades en su accionar y una grave acusación, presunta venta de bebés. La investigación es terrorífica. El plan era buscar madres en situación de vulnerabilidad para que dieran en adopción a sus bebés y, en paralelo, recibir dinero para fraguar papeles de adopción y mejorar la situación de determinadas familias postulantes. Es decir, modificar el orden de las listas de las familias. Velásquez estuvo al frente del juzgado de Pilar desde su creación hasta su cese en el cargo por suspensión en el año 2016. Entre los cargos esgrimidos para su destitución en 2017 se encuentran datar falsamente sentencias e interlocutorios, permitir que sus auxiliares firmaran 600 expedientes durante los años que estuvo en el cargo, acoso laboral, intermediación de sesión directa por precio de personas por nacer, incumplimientos reiterados en materia de adopción. Por todos estos motivos, fue detenida por Interpol en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Y una de las frases que marcó la investigación salió de un atestigo que aseguró que la frase utilizada por la ex magistrada era vayan a buscar pancitas. Al parecer, la doctora Velásquez explicó que había muchos matrimonios adinerados en la zona con residencias en Cantris que estaban dispuestos a pagar muy bien por ese trabajo, dando claramente a entender que ambas trabajadoras sociales iban a recibir un dinero por esos hallazgos. En el expediente que terminó con su expulsión como jueza, también se menciona la cantidad de viajes realizados por la jueza en solo 5 años. En total, se tomó vacaciones 29 veces y recorrió varios lugares del mundo. Hoy, la ex magistrada está detenida en España y mientras la investigación continúa, podría ser extraditada en los próximos días. Tremendo, ¿no? Escuchamos tantas veces que esto ocurre y por fin encontramos una responsable. ¿Cuántas denuncias hay en su contra? Bueno, varias, Mariana. Y sobre todo, lo que pesa sobre ella es esta investigación de la justicia, gran investigación que están llevando a cabo el fiscal José Amayo y el juez Nicolás Ceballos, que por eso la detienen y donde constan testimonios importantes que dan prueba o darían prueba, porque todavía no está juzgada, de lo que hablaba recién el informe, de que le habría encomendado a algunas trabajadoras sociales de su juzgado que vayan a buscar panzas o pancitas para sacarle a cambio probablemente dinero o vaya a saber uno a cambio de qué, los bebés a mujeres vulnerables y después dárselos a personas que probablemente a cambio de dinero se está investigando, se salteaban la lista. Por ejemplo, agarraba un matrimonio adinerado, que así lo dice la acusación, que estaba en el puesto, suponete, 25 y de repente recibía la adopción. O sea que macheaba, iba a buscar a aquellas mujeres que estaban dispuestas a dar a sus bebés y a cambio encontraba una pareja que estuviera dispuesta a pagar para aceptarlo. Exactamente, mirá, acá está bien clarito en este esquema que pudimos generar. La jueza Alejandra Vásquez hablaba con las trabajadoras sociales, le decía vayan a buscar pancitas. Comprometiéndolas además, ¿no? Hay que decirlo, porque las trabajadoras sociales obviamente trabajan para, en algún punto tienen que cumplir órdenes también. Es muy difícil la situación. Por supuesto, son empleadas del juzgado. Y esas mujeres tenían que teóricamente ir a buscar embarazadas vulnerables y al mismo tiempo con matrimonios adinerados les hacía saltearse la fila. Las trabajadoras sociales, que son dos en particular, no aceptaron esta situación. ¿Y qué recibieron a cambio? Un castigo. Que ellas mismas contaron el castigo que recibían, que era, por ejemplo, sentar, un castigo entendido en el ambiente laboral, ¿no? Sentarlas a recibir clientes o personas en el juzgado en la mesa de entradas. Y hacían el trabajo que nadie quería hacer. Exactamente. El trabajo que nadie quería hacer las ponían a hacer esto. Esa es la acusación que hay puntual. Y tengo Mariana... Ahora, esta mujer fue destituida en el 2017. Claro. Es destituida en el 2017. Y hasta acá, que ha pasado muchísimo tiempo. Bueno, se la estuvo investigando. ¿Por qué la detienen ahora? Porque la llamaron a declaración indagatoria. Es decir, la justicia dice, bueno, ahora tiene que presentarse y declarar indagatoria. La tenemos que notificar de eso. No había dónde notificar. Vamos a la casa 1, no estaba. Vamos a la casa 2, no está. A la casa 3, no está. ¿Dónde está esta mujer? Migraciones dice, salió para Inglaterra. Y de Inglaterra se fue a España. Orden de Interpol, para que la busquen y la detengan. Y la metan presa a esta mujer. Por lo menos para que la extraditen y venga acá a cumplir con la justicia. No se lo esperaba, ¿no? Entiendo. No sé si no se lo... Bueno, era jueza. O estaba huyendo, a eso me refiero. Bueno, me parece que era más que estaba huyendo a otra cosa. Había pedido la exhibición. Volvió al doctor D'Alessandro. Qué alegría tenerlo de vuelta. Ah, perfecto. Sí. No, no, no. Yo lo digo porque me encanta que haya vuelta. Gracias, Mariana. No, lo que quiero decir es que ella había pedido la exhibición de prisión y se la habían dado. Lo que se supone que había condiciones para que ella no estuviera detenida. Luego, se comprometió a venir en un determinado plazo y no lo hizo. Y no lo hizo. Por eso la mandan a buscar porque no se presentó a declarar. No es que la están metiendo presa porque haya algún tipo de condena. Porque hayan probado ya el delito. Claro. Igual tardó un montón, ¿no? El juicio, o sea, digo, recién ahora. Bueno, me decían, es un delito difícil. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no vas a encontrar padres que digan, yo pagué por mis hijos. Ella no va a decir, sí, yo recibí plata para hacer esto. Tampoco probablemente encuentres padres que digan, sí, mirá, la verdad que ella me pidió plata. Porque si el padre dice, ella me pidió plata y lo pagó, él también está incurriendo en un delito. Entonces, es difícil que una persona... Es una práctica... Es difícil que una persona confiese el delito, ¿no? Es una práctica... A ver, el tema de la adopción de esta manera en la República Argentina, a pesar de que el otro día pusimos acá en tela de juicio si esa adopción es sustracción, es un hecho consuetudinario que se manejaba así en distintos lugares, en distintas provincias, a la luz de que era muy burocrático adoptar un chico por derecha en la República Argentina. Claro. Lamentablemente hay que decirlo así. Hasta el Código Civil del 2015. Bueno, ¿por qué? Porque agarraban uno que estaba más abajo y lo pasaban primero. Entonces, el que estaba primero en la lista, que por ahí estaba de buena fe, el que hace las cosas bien, sigue esperando. Y a las más más vulnerables, perdón, Martín, a las más más vulnerables, ¿qué les daban? ¿También dinero? Bueno, no se sabe. No se sabe, pero ahora vamos a leer lo que dicen los documentos. Las dos que lo declararon, las dos mujeres, no aceptaron esa situación de movida y dijeron que no. Las trabajadoras bajaron exactamente. Esa era odiada por los empleados del juzgado. Odiada. Sí, es cierto. Yo alguna vez he ido al juzgado. Era una persona, esta jueza era una persona que viajaba mucho. Tenía... ¿29 viajes? En cinco años. Pará, y te digo otra peor. 29 viajes, o sea, no de trabajo, de placer. No, no, no. Las resoluciones las firmaba desde sus vacaciones injustificadas. Imagínatela en la playa tomando sol, y firmando y mandando... Por eso en buena medida saltó la ficha. Exactamente. Por eso en buena medida se faltó la ficha. Porque había mucha bronca. Mucha bronca en el juzgado, y lo que ella decía en su momento, yo me acuerdo cuando ella se defendió en el juicio de destitución, es que dentro del juzgado había enemigos que la odiaban y querían ese lugar. Esto es lo que ella decía. Siempre se le echa la culpa a otro. Pero fíjense este documento que los trajimos justamente de la sentencia por la cual a ella la destituyen como jueza, donde una de las trabajadoras sociales cuenta la situación, que después lo repite en el expediente penal también. Dice... A los pocos meses de funcionar el organismo, a inicios del 2011, junto a la otra trabajadora social, fueron llamadas por la doctora Velázquez a su despacho. Oportunidad de la cual esta les propuso realizar un trabajo extra, fuera del horario tribunalicio, el cual consistía en ir por los barrios pobres de Pilar, a efectos de conseguir panzas, así lo dice el documento, según las textuales palabras de la doctora Velázquez. Les explicó que había muchos matrimonios adinerados en la zona, con residencia en countries, que estaban dispuestos a pagar muy bien por ese trabajo, dando claramente a entender que ambas trabajadoras sociales iban a recibir un dinero por esos hallazgos. O sea, lo cuentan ellas mismas. Y también es importante decir que no solamente se cuenta con el testimonio de estas dos mujeres, se cuentan con otros testimonios de personas que en ese momento ellas les contaron lo que pasaba. Que esto le da mayor validez al testimonio, porque ellas le contaron a otros empleados del jugado y a otras personas cercanas a ellas, che, la doctora Velázquez me acaba de proponer esto, se lo contaron en ese momento. Hasta inclusive trataron de hacer la denuncia, pero aparentemente el sindicato le dijo no hagan la denuncia, porque no van a tener pruebas. Pero de todas maneras tiene que tener cómplices esta jueza, porque esto no lo hace. Probablemente, probablemente. Otra parte del documento. Una de las trabajadoras sociales relató que cierto día, a inicios del año 2011, la doctora Velázquez, tras citar a la licenciada Tesey y a la testigo a su despacho, les habló sobre la escasez de niños en la zona Pilar frente a la gran cantidad de matrimonios con deseos de adoptar. Es decir, chicas, tienen que salir a buscar bebés, porque acá tenemos muchos que quieren adoptar y faltan chicos para adoptar. Mucha demanda. Oferta y demanda. Mucha demanda, poca oferta. Salgan a buscar esas panzas. Imagínense lo que pasaba por la cabeza de esa jueza. ¿Cómo pretendía convencer a esas mujeres vulnerables de que entreguen a sus hijos? ¿No? Para adoptar. Es tremendo. Sí, pero es terrible también que no solo lo piense, sino que evidentemente hay alguien también que sabe. Que compra. Y hay cómplices, claro. Que se haga así de esta manera. Lo ideal para probar esto. Lo que es terrible también es que una mujer esté en tal estado de vulnerabilidad que venda a su hijo por plata. Eso también. Cuando vos decías recién, bueno, hay cómplices, el mayor cómplice es el Estado. Es que empobrece y endeuda a un sinfín de familias. Frente a esa situación, un montón de familias no tienen otra que dejar prácticamente en estado de abandono a sus hijos. Esto nos remite a Loan también. Totalmente. Totalmente relacionado. No es así. No por Loan puntualmente porque todavía no lo sabemos. Bueno, pero una de las cosas que se sospechan de Caillaba y demás es que justamente buscaban faltas. Totalmente. Totalmente. Buscaban a las mujeres vulnerables dispuestas a entregar Lo dijo Julieta. Lo dijo Julieta, la testigo del viernes. Exacto. ¿No? Muy similar. Perdón, completo con esto. Frente a la gran cantidad de matrimonios con deseos de adaptar. Esto que decíamos de oferta y demanda. Así, considerando el trabajo de campo que las trabajadoras y sociales realizaban en zonas carenciadas, les propuso que buscaran chicos en estado de abandono, puesto que había muchos matrimonios adinerados con deseos de adoptar esos niños. Le pidió que lo pensaran y que le dieran una respuesta. Esta parte es importante porque busca justamente a las trabajadoras sociales por el trabajo de campo que suelen hacer. No le pidió a cualquier empleado del privado. No, a quien conoce. A quien las conoce. Exactamente. A quienes saben que las conocían. Tal cual. Otro documento en el mismo sentido. El objeto de la propuesta, sigue contando este testigo, la contraprestación, esto es, la contraprestación por ese relevamiento fue explicado por la testigo al decir que la doctora Velázquez había sido muy clara cuando le sugirió que podía hacer una buena changa. Es decir, un buen trabajo. Por eso es que frente a ello asevera que la reunión se cerró rápidamente y después cuenta que intentó denunciarlo y le dijeron no lo denuncies porque no vas a tener prueba. Fíjense como le dice la jueza. Es una buena changa según las propias destinos. Claro. Según las propias trabajadoras sociales. Quiero aclarar que todo esto se está investigando en la justicia por eso siempre hablamos en potencial que lo habría hecho. Pero las pruebas están porque si no, no lo habrán detenido. Si no, Interpol no pone esa alerta. Por un lado está lo de vayan a buscar pancitas que se cuentan con el trabajo, con el testimonio de las trabajadoras sociales. Y por el otro lado de las irregularidades en la adopción, que eso también... Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa ahora que se está investigando con aquellas parejas que adoptaron así regularmente, pagando... Adineradas. Sí. Porque ahora van a salir la casa de brujas de matrimonios adinerados que adoptaron desde el 2010 hasta el 2017. Pero ¿qué pasa? Porque pobres esos chicos tampoco tienen la culpa. No, claro. Pero deben tener los papeles. Los chicos no tienen la culpa. Es la excusa que usan siempre las mafias de este tipo. Dicen, nosotros los sacamos de una situación vulnerable. Apuntó muy bien, lo dijo muy bien Mariano. Es la historia que hay detrás de esto. Son chicos porque la explicación, antes que crezcan en la indigencia, sin problemas, qué mejor que dárselo a alguien que lo va a querer mucho. Y está mal. No, pero yo pienso un paso después. Ya están en esta familia, quizás algunos tengan cinco años, seis años, siete años. Sí, tranquilamente. Son chicos que ya consideran esa familia su familia, ¿no? Se han criado ahí todos estos años. ¿Se le puede sacar a esos chicos, a esos padres? Porque eso también sería terrible. Depende de quién impuse el proceso. Se podría, pero el juez que los mantenga tiene que mirar para el costado, aunque te parezca mentira. ¿Qué significa mirar para el costado? Y sujeto tiene que... La realidad es cuando un chico fue otorgado en forma ilegal y más con una contestación, tiene que volver a su familia de origen o entrar en la lista de la nueva adopción. No se puede mantener la situación. Es un desastre. Es un desastre. Por eso el juez mira para el costado. El juez tiene que mirar para el costado si no quiere meter preso a la mitad de los cantos y depilar. Y no pensemos tampoco que un bebé... Y algunos políticos. Y no pensemos tampoco que un bebé por ser chiquito y con el paso de los años no tener recuerdo, no siente ese destete, digo destete, no solo por la teta, sino que... Del vínculo familiar. Sí, no, no, entiendo que es... Entiendo, lo entiendo, pero también entiendo que un chico que fue adoptado de bebé que cree que esa es su familia y que de golpe le... O sea, es terrible. Imagínense, es tremendo. No va a pasar. Repetimos, yo creo que no va a pasar esta jueza que fue destituida en el año 2017 por, además de esto que estamos contando que ya es una barbaridad, otras situaciones como esto que decíamos recién. La magistrada desde el mes de noviembre del 2010 a la fecha de su licencia, 2015, en cinco años realizó un total de 29 viajes al exterior. Se tomó 29 vacaciones y muchas de las cosas que nosotros estamos contando acá las hacía estando de vacaciones, vacaciones que estaban injustificadas. Por esto la echaron y ahora... Estaba casada con una persona de mucho dinero del partido de Pilar, de mucho dinero. Mirá. Era tu segundo matrimonio pero una persona de mucho dinero. No es que los viajes se estudia el origen fraudulento de los fondos utilizados por... Está bien, pero ¿cuántos años tenés que tener en el puesto para poder tomarte 29 vacaciones? No, bueno, esto fue el motivo porque le tiraron la patada. Porque firmaba cosas estando afuera. Además, y por esta, por todo, por la causa penal que se hace después es que la llaman indagatoria, no aparece, desaparece y la encuentran en España, puntualmente en Valencia, donde es que la detienen. La diferencia entre esta jueza y otros jueces de otros lugares del país es que a esta jueza la descubrieron con esta frase infeliz de buscar pancita. Pero esto es una práctica que hace 40 años era normal en cualquier juzgado... Está bien, pero hay que desnaturalizar. Una barbaridad, por supuesto. Bueno, perdón, pero digamos, proveniente también de la dictadura, digamos que la dictadura en este sentido fundó una cultura institucional en la Argentina respecto de la apropiación de bebés, delito de lesa humanidad. Los del hospital Rivadavia. Por ejemplo, ahora que pese mucho antes. Las parteras. Las parteras. La dictadura llevó al paroxismo. Por supuesto, arrancó antes. La dictadura lo institucionaliza por completo y creo que hay una cultura que quedó instalada en buena parte del Estado-Nación, digamos, vinculada a esto porque todos lo escuchamos. Yo lo dije el otro día, Mariana, a mí una amiga me llamó por teléfono. Puede parecer anecdótico esto, pero la apunto solo por esto. Cuando surge la desaparición de Logan, cuando empieza a ser Logan Noticia, diciéndome, la semana pasada en Misiones me ofrecieron, se parte de una madre, una hija en la casa, en posadas. Dijo, si querés, se bátela. Ay, terrible. Pero eso inevitablemente está de la mano con lo que bien mencionaba Franco respecto de la pobreza. Y quienes más pobres son en la Argentina son los chicos. Siete de cada diez chicos, según el último informe de UNICEF de marzo de este año, son pobres. Siete de cada diez chicos. Y las mujeres también son las más pobres porque la pobreza realmente está muy feminizada, entre otras cosas porque las mujeres son las que se quedan en casa cuidando a esos chicos, no tienen forma de tener un ingreso y eso genera más pobreza. Por primera vez en muchos años hay bono demográfico negativo en la Argentina. Gracias tan criticada la ley de enseñanza sexual. Sí, la ESI. La ESI. Y gracias al aborto, a la práctica del aborto no penalizada, por primera vez desde el 2020 hasta ahora nacen menos chicos que los que mueren. La Argentina está en bono demográfico positivo. Se logró que el 33% de las chicas de menos de 20 años bajen la tasa de natalidad y el 70% la de menos de 15. A veces uno critica la ESI, la forma de implementación, pero ha sido un paso adelante bono demográfico. Conjuntamente con el plan ENIA. Vamos a hablar con el doctor Luis Aso, es un abogado, está en España en este momento. Doctor, gracias por atendernos. Me gustaría conocer su mirada sobre este caso, por favor. ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes a usted y a Martín y al resto de la mesa. Más que mi mirada, lo que les puedo contar es la repercusión, porque este es un tema que ha tenido bastante repercusión mediática la detención de esta mujer. Sí, sí, y de hecho yo me entero por diarios españoles de esta situación, después me entero sí que había trascendido, pero como bien se decía, la mujer fue detenida en Valencia, había estado aparentemente previamente antes en Cádiz y después llega a Valencia y ahí es donde termina siendo detenida luego de un trabajo de inteligencia que no duró demasiado, pareciera ser que la tenían por lo menos la venían siguiendo o la tenían identificada. Y ella no se estaba escondiendo, evidentemente, ¿no? Aparentemente no, o por lo menos no tardaron mucho en encontrarla, al punto tal que la orden, la circular roja de Interpol había salido no más que una semana, diez días antes de que fue efectivamente detenida. Lo cierto es que fue detenida en Valencia, como decíamos, de allí fue trasladada a la Audiencia Nacional en la sede de los juzgados de instrucción en Madrid y allí, bueno, comenzó el proceso de extradición porque en realidad es un proceso que recién comienza el proceso de extradición, ¿verdad? Esto deben saberlo aquellos que vienen siguiendo este tema que la detención es una detención de carácter cautelar a partir de la cual comienza un proceso de extradición que implica entre otras cosas que el gobierno argentino en este caso el juzgado que está interviniendo el San Isidro remita toda la documentación que exige el tratado de extradición que tenemos que dar con España toda la documentación en un plazo máximo de 40 días. Eso es lo que tarda. Estás en el 7.